El Ayuntamiento de Hidalgo, en coordinación con el Instituto Ciudad Hidalguense de la Juventud, convocan a las y los niños, así como a jóvenes e instituciones educativas, colegios y al público en general, a participar en el concurso de Canto 2016 Voces de Hidalgo, informó su titular Miguel Ángel Pérez Reséndiz. Pérez Reséndiz mencionó que el objetivo de este concurso es crear un espacio de expresión para los niños y jóvenes, de tal manera que su conducta o dedicación cause entusiasmo, admiración con sus contemporáneos y pueda considerarse ejemplo estimulante para desarrollar deseo de superación y progreso en el municipio. Agrego que el concurso se dividirá en tres categorías, A, de 8 a 15 años de edad, B, de 16 a 21 años de edad y C, de 22 a 29 años de edad, por lo que el evento de selección de finalistas se llevará a cabo a las 6 de la tarde en el jardín los siguientes días, el 15 de enero para la categoría A, el 29 de enero para la categoría C, al final del concurso será el 31 de enero en el jardín municipal a partir de las 5 de la tarde. Destacó que se puede participar todos los jóvenes en este concurso, estén o no o en alguna institución educativa, en las categorías en mención, las inscripciones ya se encuentran abiertas y se cerrarán el próximo viernes, cada categoría dentro del mes de enero del presente año. Señaló que para ser partícipe del concurso de canto 2016, poses de Hidalgo, en cualquiera de sus categorías se requiere ser del municipio de Hidalgo por nacimiento o por haber radicado al menos dos años en el mismo, cuya edad queda comprendida entre los 8 y 29 años. Finalmente dijo que cada una de las instituciones educativas, colegios y público en general que desea proponer a sus jóvenes deberá hacer llegar a este instituto sus propuestas.